Bueno, ratitas, ya estamos otra vez aquí con un nuevo episodio. Seguimos con Idafrosk. Ahí vamos. Nada va. Mi único deseo era vivir y ahora que solo quedo yo, me importa una mierda. Después de tanta soledad, he visto que Sam tenía razón. Soy un holgazán que nunca ha hecho nada por el equipo. Bueno, equipo, si podéis oírme ahora. Esto va por vosotros. Y se ha morido. Se alía todo esto para que no lo maten y al final se matan. Al menos se muere aquí el chaval, en un sitio bonito. Es verdad que hay que subir arriba. ¿Por dónde? Ah, por aquí. Uy, aquí hay más bombas de estas. Esto huele a... Aquí va a haber otra trampa. Pero vamos. Ya verás, cuando lo vemos aquí... Mierda. La sala de suministro parece cerrada. Igual la llave está con sus pertenencias. Ya verás. Por mirar que no quede. Vale, yo tengo un propósito. Enhorabuena. Aquí estoy. Qué absurdo, ¿no? Mi único deseo era vivir. Y ahora que soy yo, me importa una mierda. Después de tanta soledad, he visto que Sam tenía razón. Soy un holgazán que nunca ha hecho nada por el equipo. Yo no he una pertenencia. Me marqué hacia atrás. Baja, baja. Esto va por vosotros. Me marqué hacia abajo, hacia el ascensor y todo. ¿Qué divertido? ¿Cómo es que se...? Pues pise ahí y veo mal galleta. Ja. Su... su mecanismo. Porque aquí no hay nada, ¿no? Me he enganchado con algo y no sé con qué. Pero no me deja moverme. No sé. Ah, con esto. What? ¿Por qué aquí dentro? No, 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 no. Por nada, tampoco. Ah. Qué piso nus, eh. No me he acabado. No, pero por más justo. Sí, sí, aquí. ¿Registro encontrado? Ah. Registro textual. Vale, date cuenta mierdas. Está ya tope de policía. Bueno, bueno, bueno. Ahí todo el pausas. Es que le doy al escape. Ah, ¿ya lo...? ¿Lo hemos pillado ya? Sí. A ver, es que lo sube. Nos va a decir... La última trampa. Bueno, bueno. Que por cierto, ¿has visto lo que han puesto de...? Vamos. Que si has probado lo de la supresión de fuego y del Discord. Sí, también me gusta mucho. No me... A mí es que por qué no tengo oídos en verdad me da un poco igual. Mi teclado tampoco se escucha así y... Tú lo tienes activado ahora. Eh, sí. No lo puedo hacer. Se nota un poco. Se nota un poco. Uno, uno, uno. Allá. Gracias. Se han dado velocidad más uno. Cargador y velocidad más uno. Me ha enfadado. Me costó lo mío, pero ahora entiendo por qué no deberíamos vivir. Así que si encuentras esto y sigue escondida, al fin podré cumplir mi cometido. Ah, dame, dame un poco. ¿Ordenador? Detona las cargas que queden. Es hora de que te unas a nosotros. ¿Vector? No puedo pillar tantas cosas. Es que te has bajado. ¡Qué me lo arrego! Claro porque arriba también había un montón de mieres. Es así como nos quedáramos los dos solos ahí, nos iban a reventar. y arriba hay cosas esperate, esperate, que arriba hay cosas que aún no he pillado que eran las tres cajas ahora se puede sonar el guaca guaca ¿Cómo se puede sonar el guaca? ¿Qué es el guaca? ¿Qué es el guaca? ¿Qué es el guaca? ¿Qué es el guaca? Vaya arte. Que ahora mismo. Para ahí. Para ahí. Si, para aquí. Para abajo. No. No, 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 no. No, 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 no. Los bloquean. Me ha desaparecido la botella de botana. Estos amantan, tío. Si, son dos a las esponjitas. Aquí es donde estamos antes. Arriba. 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 No te asentó. No te asentó. No te asentó. Una pista p*** Mira, mira, mira ese problema Ahhhh, no, no Mira que... No había aquí explosivos O no los hemos usado No hemos usado nada, no Me van a usarlos Ay, coño ¿Valeo la pena el vistazo? Sí, Tucker tenía bastantes cosas Voy a la sección de popa a comprobar ese transbordador A ver si no es un montón de chatarra Estoy en el banco, un segundo Sí, sí Reforzo médico, pero si no hay cartabón, recarga y daño Oh, Dios Espera, entonces Velocidad más cargador Recarga más daño Ah, el robot este Bueno Los botiquines usados por el jugador también curará compañero de cabeza Pero de cabeza Sí, hay varias mejoras de esas que ojito, cuidado Tengo 148 de tungsteno, creo que se está fumada Yo tengo solo 68 Recarga más daño La otra arma, de momento no la uso, o sea, que no, en algún momento la… la… la desmontaré Velocidad más cargador, voy a mejorar esta la pistola de momento A ver, ya pudo hacer… Me voy a poner yo también lo de los botiquines Accesos, caja de munición Recargo automáticamente No Vale, estas son las mejoras Espérate A ver, dame un segundo Que mire dónde el tema de las mejoras Sí, pero tabula y déjame a mí Refuerzo médico Ya está equipado, vale Vale Recojo automáticamente munición Los disparos de estabilización Tienen un radio No, no, no A ver ¿No puedo fabricar esto? La mirilla Aumenta el tamaño del cargador propio Y el del compañero Vamos, que se lo voy a mejorar Encleo de plasma Hace bastador de energía cinética Tengo descarga eléctrica Es que lo de descarga eléctrica Vale Vale De momento voy bien Queda una más munición Se supone De momento Creo que no me voy a crear nada Y voy a ahorrar Yo voy a mejorar el traje a tope Porque tengo un montón de móviles Vale Vale Pues ya Creo que ya estaría Oh dios A ver Oh si No, no, no No, no Puedo ponerlo otra vez Marca esta altura Pero si ya No Pero como no sea No está la mejora del traje Me suelen que ver La mejora del traje Debería Hostia el tren este de mierda Tío Como hay que volver a pegarse Con los bobos esos ¿Viene o eso? Si, está Está bien Estación de popa Estamos volviendo atrás No, vale Estación de popa Antes no habíamos podido Creer Es verdad Porque estaba llena O no sé qué movida O sea que Estaba el otro tipo La tenía bloqueada Yo Aún lo que no he visto Es un punto Donde ponga guardado Ya A ver A menos se va a estar ajusteando Porque si se va la luz Solo se me va a mí Próxima parada Ingeniería y reparaciones A ver Un segundo Antes de Ah Solo llevo botones Ahora Guardando por todo eso Es que creo que estaba Fulvida ya Que bueno Estamos en un sitio Secamente igual Una palanca Ahora si quieres La fabrico yo Motor militar No sé Pero yo quiero No Para fabricarla Necesita La vez Por aquí No sé Búscalo con la vez No me jodas Hostia No está incluso Dale 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 Hitor 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 Sigue escuchando Abre, abre, llame. ¿Aquí? ¿Aquí no habíamos llegado a estar? No habíamos estado nunca. Claro. Ah, sí, se quedó hasta la torre, hasta lo de antes. Lo de quitar los escombros... O sea, era pensado que era... No habíamos estado a la torre. ¡Ah! 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 No, 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 no! No. Va a salir por aquí Aitor, si, Aitor por aquí, seguro que vienen por aquí, míralos arriba, ves la luz, van a bajar por aquí, míralo, 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 mira otro, mira otro, mira otro, que se tiene, que se tiene aquí, he, 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 he... oye... creo que hay que ir moviéndonos Ah, guau, vaya escaleras, eso no sirve para dar una vuelta con arriba, me gusta. ¿Es un lugar aquí tú? Sí. Vale, tiene punta. Le he que mover el trozo de nave este. Mira, 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 creo que lo estoy viendo, Aitor. Ahí está. Lo tengo, Aitor. Ya, él me sigue. He visto esa cupta. He abierto esa tapita, pero no sé. Allí brilla algo. Mira que no sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Te compadre a... No sé qué. Creo que es. No sé por eso. Voy a volver yo por aquí a la gente. ¡Aaah! ¡Qué asco de bichos! Vale, Tord, lo tengo. Sube aquí. Lo que no sé es esa tapa que he abierto, para qué coño sirve. A lo mejor no había que abrirla. Se necesita el radiomando de control remoto y el módulo localizado. Mira, refuerzo. Refuerzo, estabilización. ¿Pero qué es lo que hay que fabricar normalmente? No, hay que encontrar... Control remoto, vale, tenemos que fabricar el control este. Vale, pero yo quiero fabricar mis cosas. Motor militar, refuerzo, estabilización. Aquí está. Puedo fabricar la eso ahora. ¿Quieres que volvamos atrás? Como tú prefieras. A ver, me la tengo. La tengo en inventario. Sí, 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 la tengo. Y de repente pones un módulo de algo y la imagen del arma pasa de ser cuatro trozos de mierda pegados con el suelo a ser. Jesucristo y tú, pero, pero, primo. A ver, marca por aquí. Esto es para abajo. Ah, no, marca, marca el cacharro este. Vale, sí, supongo que ahora habrá que ir hacia atrás porque ya... No, 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 por aquí, por aquí. Entra. Fuera. Pensaba que estabas dentro, tío. Ahí te muera. Si le das tú, te lo sube para arriba. No, porque estabas. Aquí le he encontrado otro. Dos de tres. Vale, he encontrado la última pieza y todo, o algo que hay aquí. Vale, aquí hay algo, Aitor, Aitor, Aitor. Aquí hay algo, no sé qué es. Esperad. No sé si está bufeto o es algo secreto. ¿Dónde está? Ahí, mira. Ahí está. Ahí está. Y ya no está. Y le echamos más besos. No, eso no deja cogerlo, tío. No sé qué coño es. Hay que... Hay que ir arriba a... Un segundo que había por aquí. aquí cositas. Maragüey. A que duele, a que duele, que preveja la mano. Anda, ya lo puedes llevar. No tarda, tío. Eh, fábrica. Me comía una tarta esas de otros chocolates. Oh, venga ya. Espérate, espérate que me descojono con esto, Adrián. ¿Qué? O sea, espérate que tengo... Que me acabo de dar cuenta de una cosa. De una tapa, eh. Tengo metido la tapa esta que he abierto aquí. Seguro que es algún tipo de... O sea, es para hacer un control... No, no lo sé. ¿Qué te pasa, Héctor? A ver... Tengo el fabrico ya. Que me acabo de hacer una escopeta. La... la pieza ya... ya está... Ah, ya la has creado. Permite lanzar la herramienta como un cuchillo. Que no, coño. Que yo quiero. No. Las cargas de estabilización usadas, pues joder, también van a dar mierda. Se la puedo equipar aquí. No. Vale, vale. Voy a hacer una prueba, un segundo. Lo bueno es que tardamos tres horas porque estás siempre en el banco de trabajo. Vamos a disparar, tío. ¿Qué es lo que quiero hacer, coño? Mmm... 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 Y... creo que ya está. Tiene purpurina tu casco, coño. Tiene purpurina tu casco, coño. ¿Cuánto? Me loco que me duermo. Que ya lo tengo todo. Vamos a descubrir una cosa maravillosa. No sé. Es que de momento, además, voy bien, tío. Me gusta lo que llevo. Llevo el... castaño, así que me doy unos tortones, que flipas. Ahora sí. A ver, esto lo puedo poner a la mano así, tío. Marca en valla. Adriana, amigo, mira qué cuchillo tengo. Bueno, 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 bueno. Ahora mantequilla. Y esta es la nueva arma, que no. De manteca, tóra. Que no sé cómo va. A mí me marca... no sé. Ahora me marca para allá. Ahí me voy. Eh, espérate, espérate, espérate. Vale. Ah, que puede ser. Espérate, espérate. No, 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 Héctor. Para, para, para. Que tienes varias, varias posiciones. Claro, no, no lo sabías. Aquí, coño. Bajando. Esto es lo que yo he abierto. ¡Eh! Ha funcionado. Veo las lecturas del transportador. Espera, voy a intentar arrancarla. No, está sin combustible. Debería haber una estación de repostaje en el piso superior. Espera. Demando las coordenadas. Vale, iré hasta allí para repostar. Y luego intentaremos volver a arrancarlo. No, este es para ir hacia abajo. Para ir al superior tenemos que ir por donde estábamos. Sí. Y de hecho yo ya he fabricado una esa, así que... Espera que está muy bien. Eso es así. Mira. Ah, mira, ya que estamos aquí para matar. Para arriba directamente. Me acabé de dar un lagazo. Escuchas a ese tío respirar. Nos va a caer aquí. Nos va a caer por aquí. Espero que lo, eh. Que voy con la escopeta, eh. Coño, que susto. Yo voy a correr. Lo escucho, eh. Joderito. A ver si manda para allá. Me quedo los chino farmers. O sea, había munición y pugma. Munición, mutil... Bueno. Materiales que realmente... A ver, espérate. El 3. Aquí, mira. Vale, busca. Son sitios randoms estos. Es que si no, lo tengo en el inventario, tío. Y no me lo hago del culo. Padre. Ok. Uff. Uff. Qué miedo me ha dado eso. Ok. Que se ha quedado la animación parada mientras soltaba el robot y yo... No. No, que me has llegado. Un inventario para ti te marca en el mismo sitio. Sí. Al mismo. Ah, es para acá. Francisco. Tengo la escopeta. Tengo la escopeta. A ver, a ver cómo está. Me cabe en tuja. Buah, se nota un montón la temperatura. No le he caído. Pero se nota un huevo, está... Estoy streameando y grabando. Y es como si no estuviera haciendo nada. Tengo la escopeta. ¿A ver qué le ha pasado? Sí. Sí, sí. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ya me interesa. Es más que detenido aquí. Eso se lo dices a un señor de la generación Zebra y te dirá que no lo estás haciendo dup. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tú le dices a alguien de la generación de tus padres, que estás streameando y todo, y te dirán que no, viejo mal. Una mítica. Si no estás en el campo buscando patatas, tío, eso no es tener vida. No existes, normalmente no estás haciendo nada, no interactúas con el planeta. Tú no eres un ser humano. De nada hay por esa mejora. Oh, daño encargado. Aquí hay ruidos extraños. Si no tienes deudas en 47 hipotecas, trabajas 60 o 70. Adrián me escopeta, loco. Te mete uno, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué mete? ¿Cuántas balas tiene? 8. 9. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 14. 14. 15. 15. Guau, tanta cosa. Guau. Espera, por aquí. Hay un cerrahojas, y eso parece una tapa del sol. Eso siempre es lo mismo. Espérate que me voy a ir despacio. Eh... Ah, hemos abierto un atajo. Vale, esto es para volver. What? Te has propuesto. Me gusta que te pongas en... Me pone que nuestras partículas se fusionen en un mismo ser. Ah, que sí, sí. Ah! Espera, como me aparezcan los bichos ahora me voy a reír menos. Shhh... ¿Pero merecerás? Me bajo contigo, por si acaso. Tengo miedo. Shhh... No, no, no. Ay, no voy. Aquí, only has echo. Bueno, porque yo no veo lo que tú iluminas. Mantener. Ojo, Aitor, que tengo que hacer un puzzle aquí. Vale, mira. Otra mejora. Si no vas uno. Espera, que aquí quedan dos cosas a otro. Vale, esto no funciona. Esto es para activarlo. Ok. Vale, hay que hacer como una conexión aquí, chuma. Un, dos, tres, dos, ya. Tú lo puedes caer. Yo también. Madre mía. Tu compañero. Es que tú a un lado y yo al otro. Ah, no. No, está ya, está ya como gana. Dale tú ahí. ¿Se necesita? ¡Excel, manual! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Hostia, todo! ¡Para comence! ¡Esto es para acá! ¡Ya va! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Estos bichos están rotisimos Menos mal que te ha hecho un fútbol satisano Ya está Otra vez Vale, tanque lleno Prueba otra vez Eso está mejor Voy a probar a encender el motor del transbordador A cubierto Puede que haga calor Déjame no voy a las ceruchas Me voy a otro piso Maldita tecnología anticuada Isaac, he iniciado la secuencia de lanzamiento Y no sé abortarla ¿Qué has? ¿Qué? Sal de ahí antes de que acabes como un pollo asado No saltes, ¿eh? Tú no saltes Que le metas las pantallas de cara a la persona ¿Qué dices que hay que rodar, bobo? Eh, he volado, he volado Que va por segundos, tienes que correr Correndo Hay que esperar a que se acabe, hay que pasar Pero, verdad Pasa de los bichos Es que no, 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 no había visto esto Es que no, no, no había visto esto No, no, no había visto esto Ahí estánicamente Ahí está el bal психos Bien, ahí está el bal perspectivo Oye, ¿qué pasa? Correction Iniciando protocolo de despequele Despejen la cámara de lanzamiento Despejen la cámara de lanzamiento Iniciando comprobación de sistemas Estoy herido Voy a ir con las copas Seguí con la llave La puerta de las luces está atascada y no se abre antes del despegue. ¡Maldita sea! Voy a comprobar los engranajes. … ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Madre mía! ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento sale esta u otra? Loco, había un círculo gigante rojo Bueno, al menos vamos a tirar Vale, ahora ahí no te pares Que sabes que aparecen Muchos esos Disparlas a los que es que vengan Se ha parado Se ha parado Iniciando protocolo de despeja Despejen la cámara de lanzamiento Despejen la cámara de lanzamiento Iniciando comprobación de sistemas Despejen la cámara Despejen la cámara Se investing Sato . Creo que él no lo doy yo, que he hecho a ti minibok. Me abrazaría a tirar la misma a menos dos EFPS. Bien, balanceado. ¿Qué tal los labiscantes? Miopia. Y aquí abajo como tal Nos podemos esperar con esto Para los aires De cargar y de lado ¿Estamos? No, no baja Vamos Esperamos por otro lado Nos quedamos aquí Ya está esto El que hay, yo creo que vale la pena esperarnos A que los ataque No hay que matar Porque no tenes a esas Es que no tienes que matar No hay que matar No hay que matar Ahora aquí Se han vuelto No hay que matar No hay que matar No hay que matar No hay que matar Estoy herida ¿Qué me ha dado, tía? Ahí está, Héctor Ah ¡La puerta del esclusa está atascada! ¡Si no se abre antes del despegue! ¡Maldita sea! Voy a comprobar los engranajes. Vamos a pegar por aquí, ¿no? ¿Ves? Que está el surro rojo. El surro... Sí. Ahora... Ahora. Ahora. Sistemas de vuelo nominales. Comprobación completada. Ahora. 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 Hay algo enganchado en los engranajes. Parece artillería militar. Intentaré soltarla. ¿Explosivos? ¡Dios mío! Ten cuidado, Isaac. No. 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 ¡No deja de meterse mierda en los engranajes! ¡Lo has conseguido! ¡Gracias a Dios, Paisa! ¡Muy bien, chicos! ¡Preparemos la plataforma de ensamblaje para el transbordador! ¡Aysaq, te vemos cuando vuelvas! ¡Los minas! A ver, aquí se podrá pillar algo. Orientar a suelo, punza a venta. Era con el alto. Aquí está. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mira que sí hay! ¡Sí, sí, sí, sí! Estas cositas amarillas. Tienenlo. ¡Ay, aquí hay oxígeno! Vaya, a mí que me jodan, ¿eh? ¡No, coño! Ya sigue teniendo una carta. ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¡Píllalo! ¡Adrián, nos hemos dado un beso en directo. ¡Hemos venido! ¡Elovento, tío! ¡No, te veo pasar! Solo explotan cosas. ¡Qué dices! ¡Vamos, a mí! Vaya, pero se entra por la derecha entiendo yo, ¿no? Te tengo un chupito de oxígeno. Estás como muy nervioso. Sí, estoy lleno. ¡Aquí! ¡Aquí, amigo! Sí que me has dejado tu loot aquí tirado. Yo también quiero esta mierda. ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Aquí! Hay que venir aquí en serio. ¡Hostias! Voy a ir para arriba. What? What? Espera. What? What? Ah, por... ¿Qué tal el transbordador? No tiene solo problemas de chapa. Le falta el motor de vavor. Hay restos junto a la gripe. Quizá de un transbordador. Deberíamos comprobarlo. Rosen, Doc, encargaos de buscar el motor. Pero, señor, mi pierna... No te pido que hagas piruetas. En marcha. De acuerdo. Eh, Rosen, nos vemos allí. Sí, vale. Bueno, ese me está gastando el oxígeno, ¿qué tal? Pero hay que venir aquí, ¿no? También me marca aquí aún. Espera. Claro. Aquí, pero aquí... Ah, aquí de aquí, coño. Aitor, aitor, que aquí hay oxígeno. Aquí dentro supongo que ya no hará falta, pero... Pues acaso... Adriana es fuera. O aquí. ¿El qué? Aquí fuera. O aquí dentro. ¿Seguro? No. No, afuera están buscando los otros, tío. O hagan mejor la marca para atrás, tío. Pero aquí nos mejoramos el traje, ¿no? O aquí ya hemos estado. No entiendo. Yo no puedo si estás tú. No. Que tengo un traje nuevo. Te has gastado 60 céntimos también. No. Bueno. Si es el de siempre. What? Me parece un poco diferente, ¿no? Ah, no. Literalmente es el mismo traje, solo que te deja hacer la animación de cambiar. No. Bueno. No. Déjame. Te esperas. Hijo de bombón. A ver, voy a subir la resistencia. Lo que no sé es qué coño hay que hacer, tío. Las delitos, mi cuidado. No. Porque qué misiones tenemos ahora. Misión. Recupero motor de babor para el coicer. Según el capitán de ver qué no está todo listo para volar. El transbordador tiene algunos problemas de chapa y le falta un motor de babor. Rosa afirma que ha localizado un motor de repuesto cerca de la Grilly, otra de las naves abandonadas que flotan por ahí. Creo que esa es una de las misiones. Ah, aquí está. Vale, vale. Vale, pues en principio, vale. Me he subido la duración del stun, un poco. A ver, yo que me puedo mejorar. Voy a subir la vida ahí, ya lo sé. Sí. Mejorar de ahí. El aire lo voy a mejorar porque es solo chatarra y... Esto que es blindaje, como esto. Resistencia, como esto. Lo puedo mejorar casi todo. Me he quedado con un poquito de chatarra, tío. Con 20 de chatarra. Puede ser. Esto que es duración. Es que el daño y el alcance es que yo esto no lo estoy gastando. Para nada, tío. Me son 20 y voy a mejorarme esto por mierda. Vale. espero que les haya gustado. Hay que buscar la nave esa. Éxito. es que a mí me sigue marcando aquí, a mí me marca dentro del adobe, me marca el sitio ese yo creo que sí que hay que entrar, ¿eh? ¿dónde? por donde estábamos yendo, tío, porque aquí fuera no parece que haya nada pero, por aquí hay, vamos a, la misión esta del capítulo 4, que te he dicho, no estelaremos al 50 pues esa, ¿sabes? pero no, habrá que volver para atrás, es que aquí no hay nada, o sea, aquí no se puede investigar nada no, pero aquí está la nave de viaje, ¿sabes? claro, claro, eso te digo, ¿pero qué es? ¿me estás dando la razón, loco? ¿por qué me discutes? o sea, le estoy diciendo es por dentro y él, no, hay que ir por aquí, que es por donde está la nave, claro, no, ¿por qué? es que, tío, ha retrasado, tío, no puede ser simplemente por tenerte ahí dando vueltas un poco, es divertido de hecho te lo marca aquí con rayas y todo ¿estás ya adentro? sí no estás listo, no estás, ¿no? sí, coño, que estoy aquí y tú, es que me voy a ahogar, ¿quieres venir? ah, que hay que entrar ahí, coño, vale, vale qué tonto es y me pensaba, pensaba que decías que había que entrar por dentro de donde estábamos no está la navecita ya que hemos entrado aquí, voy a parar grabación, que llevamos una horita perfecto y y